Este gobierno se ha caracterizado por tener registros de cáncer infantil desactualizados. Si ustedes observan estadísticas a nivel nacional, los últimos registros se remontan al 2018. A la falta de datos exactos del número de pacientes y medicamentos contra el cáncer infantil, en Chiapas se suman las condiciones de pobreza y la falta de acceso a servicios de salud. En el estado de Chiapas se habla de estos 400 niños, de este universo de niños que no tienen seguridad social, que es esta población abierta que acude a lo que antes era el Seguro Popular y que se atienden en el pediátrico de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, no hay información cruzada con beneficiarios del IMSS, del Issste, de los sistemas públicos estatales y que muchas veces tienen que viajar a Ciudad de México en la búsqueda de servicios de atención hospitalaria. Las condiciones de pobreza que enfrentan las familias de pacientes les lleva incluso a no buscar o abandonar tratamientos. El tema de salud, pero también una condición de pobreza. Son familias muy vulnerables y que tristemente son familias que tienen más de dos, tres, cuatro hijos y entonces entra la disyuntiva de entrever al pequeño con el padecimiento o ver a los demás hermanitos sanos. Entonces esa es una problemática, el hecho de que las familias se encuentran en esta disyuntiva de no saber qué hacer y después deciden, pues cuando ven las dificultades que implica tener un tratamiento oncológico, pues optan por regresarse a sus comunidades, incluso llevar tratamientos alternativos, ya no de medicina. Entonces eso es un tema también cultural. Siendo realistas, dada la falta de registros, ni siquiera se conoce con exactitud, ¿cuántos menores sobreviven al cáncer en Chiapas? La tasa de sobrevida a nivel nacional se habla de un 56%. Estamos hablando de uno de cada dos casos sobrevive. O sea, es una alta tasa de mortandad comparado con países desarrollados. Sin embargo, en el estado de Chiapas, esta falta de información justamente nos orilla a no tener el conocimiento de la situación real. Podemos estar hablando de un 40 o de un 30% de sobrevida a cinco años, que es como se estiman esas tasas de sobrevida. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.